Me da mucho gusto estar esta mañana aquí en este municipio de Tulancingo, sobre todo sumándonos a las festividades de la feria del municipio y haciéndolo con lo que nosotros podemos aportarle a la sociedad, que es con atención médica, con asesoría, con orientación, en prevención en el cuidado de la salud. Que quienes pasen a sus atenciones médicas seguramente se van a ir con la medicina que les recetan. Hay una gran variedad de servicios médicos, especialistas, compañeras y compañeros de los servicios de salud que vienen aquí, sí por instrucciones del gobernador, pero la verdad con mucho gusto, con mucho compromiso y pues yo agradecerle su participación. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.